Bueno, segundo video acá en Barcelona, hoy con micrófono nuevo, así que gente me estoy tuneando. Ayer fui a ver Joker 2, la secuela de la peli del 2019, también con Joaquin Phoenix, también con mismo director, mismo escritor, mismo todo. Las reviews hasta ahora parece que están siendo todas bastante malas, todas las opiniones están siendo muy negativas y bueno, fui con ese criterio también, con expectativas muy muy bajas, pese a que la primera me gustó mucho. Estas son las notitas. Con las expectativas bajas tuve un mejor visionado del asunto, aún así la película no me gustó y no me parece una buena peli, pero no me parece absolutamente terrible. Estamos en un lugar nuevo, no se preocupen, va a ver sonidos. Es tan mala como dicen, algunos la defienden, ¿qué pasó? ¿Qué estaban esperando todos? Bien. Eso es lo que vamos a responder en este video, esta review, va a ser dinámica, va a ser lo mejor que se puede hacer, de nuevo estoy de viaje, disculpen eso, pero la cuestión acá es, ¿es una película sobre el Joker o una película sobre Arthur Fleck? Y lo más, más, más importante, ¿es para los fans de la película original o para quiénes? Para empezar creo que nadie, nadie quería esta película. A mucha gente nos gustó la original, de hecho ganó más de mil millones de dólares, fue la primera película R en lograrlo y recién se pudo superar esa meta con Deadpool and Wolverine, que acá tienen este video, para si quieren saber la review de eso. Fue un fenómeno global, la película del Joker, muchas críticas, mucha polémica, por si se estaba defendiendo o no el tipo de persona que es el Joker, si se estaba intentando justificar de alguna manera, bien. Pero la película fue un éxito, de crítica fue un éxito, de taquilla fue un éxito y en los premios fue un éxito, porque Joaquin Phoenix se llevó el Oscar por el personaje, después de haberlo conseguido Heath Ledger por hacer lo mismo en The Dark Knight. Ahora, cuando se anunció la secuela, por otro lado un movimiento lógico de Warner, una película que gustó menos de 100 millones y recaudó más de mil, era obvio que iba a tener una secuela, pero ¿quién la quería? Los fans en general no. El director se había pronunciado en contra en principio, lo mismo Phoenix, siempre abiertos a la posibilidad de más dinero, obvio, pero no se veían convencidos de querer continuar la historia, una historia correcta, eso es lo que querían, un guión bueno, eso sí. Pero no hubo una demanda por la secuela, y eso creo que es la primera falla de Warner, creer que porque la primera te va bien, que eres más y más y más. La avaricia es peligrosa. Ahora, yo no sé bien exactamente qué pasó en las salas de producción, del desarrollo del guión y todo ese asunto de cómo fue el proceso para hacer esta peli, pero para mí fue así, dijeron, ¿qué podemos hacer en la secuela? Ponemos a Harley Quinn, es un personaje muy popular, genial, ponemos a Harley. ¿Quién puede interpretar a Harley con un perfil muy muy alto? Bueno, Lady Gaga. Lady Gaga va a querer porque Joaquin Phoenix ganó el Oscar, así que una Harley en este nivel también podría ser candidata premio. Y Lady Gaga quiere su Oscar. Bueno, tenemos a Lady Gaga. ¿Lady Gaga qué sabe hacer? Cantar. Cantar mejor que actuar. Así que pongámosla a cantar, y ahora sacamos un musical. ¿Por qué? Porque aparte hay dos secuencias musicales en la primera película que fueron muy populares, pero no es el punto de la historia, no es un musical, hay música nada más. Y ahí es donde empieza a caer la historia, porque aparte de hacer eso, querían hacer un juicio, el juicio a Arthur Fleck por los hechos de la primera peli. Y se desmorona todo. Esa, ya la premisa desmorona. ¿Qué es lo que quiere el Joker? Estar con Harley, que no lo maten porque lo van a condenar a la silla eléctrica. Ganar el juicio, conseguir una revolución, escapar. ¿Qué es lo que quiere exactamente? No está muy claro. Primero Harley, pero después contentar a Harley, contentar a sus fans. Harley está claro lo que quiere, y la oposición acá sería Harvey Dent por el lado del juicio. Tenemos a Ricky, uno de los guardias interpretado por Ojo Loco Moody. Gleason. ¿Cómo era el nombre? Porque se me confunde con el hijo. Bueno, no importa. Gran actor. Pero en todo este lío de tramas, problemas de cuántas tramas tenés, cuántos antagonistas tenés, quiénes son los antagonistas, quiénes se ponen aquí, cuál es el conflicto. Si quieren ver algo divertido en ese sentido, vean este guión en terapia, que es el primero de muchos y está teniendo muy buena recepción, gracias por eso. Pero no es una película sobre el Joker. Nunca es sobre el Joker. Está sobrevolando la idea del Joker o la identidad del Joker o quién es el Joker, pero no es sobre el Joker, es sobre Arthur Fleck. Y acá vamos a tener varios problemas. Ante esos problemas, denle like y suscríbanse al video si les gusta. Y este tipo de contenido, este tipo de análisis me ayudan un montón. Analicemos primero la idea del Joker. En la primera peli fue complicado la idea de que sea un hombre blanco, justificar sus crímenes y demás. Y todo eso no le gustó a la comunidad woke. No le gustó nada a la película porque sentían que estaba levantando los ánimos de todo un grupo más conservador capaz, que les guste este tipo de dimensiones. A ver, hay una micro minoría de gente que le gustó el Joker, como el Joker por lo que hace el Joker y vestirse el Joker, que para mí es un extremo también extraño, violento y raro. Porque el Joker es un villano, el Joker hace cosas malvadas, el Joker mata, el Joker tortura y no tiene perdón. No, no, ni justificación. De hecho, la mejor idea del Joker es que no tiene pasado. Es un multiple choice. Eso es algo que está muy bueno en el Joker de Ledger, por ejemplo. Pero acá, bueno, había que darle un pasado y una explicación. A mí la peli me gusta, la del 2019, pero no es el Joker del cómic. Ahora, la relación que tienen acá con Harley, que no se llama Harley, como él no se llama Jack, como es uno de sus nombres más conocidos. Ella es una, bueno, spoiler, spoiler alert, para mucho lo que viene ahora, eh. Cuidado, cuidado. Ella es, al principio parece una interna de Arkham, pero termina siendo en realidad una mujer psiquiatra, como en el cómic, que ella misma se interna en Arkham para conocer a Arthur y empezar a manipularlo de alguna manera. Ella está enamorada de la persona del Joker y de lo que el Joker significa para mucha otra gente. A ella le gusta eso. A Arthur no está convencido de si él es o no el Joker. Y toda la trama gira alrededor del hecho del juicio de que su abogada quiere probar que el Joker es una personalidad aparte, oscura. Y Harvey Dent, el fiscal, quiere probar que son la misma persona. Y la trama de ella manipulándola a él en vez de al revés, como es en el cómic, es interesante porque, bueno, es un Elseworld, probemos algo distinto. Es Harley la que va a usar al Joker para sus propios fines. Podría haber estado interesante, pero nunca termina de cuajar porque el personaje de ella a veces se siente innecesario. Y Lady Gaga está muy mediocre en esta peli. Su actuación no destaca en ningún momento. Creo que hizo una mejor Harley Quinn en la película de House of Gucci. Ahí hace un personaje espectacular. Estaba muy bien. Y esa es Harley para mí, más que esta Harley. Está totalmente desaprovechada. El personaje de Harley también. Y todo también por la música. Y lo musical es lo que arruina todo, porque las secuencias musicales están totalmente discoordenadas de la trama principal. Como que están puestas por poner música y no va por ahí. De hecho tiene mucho parecido con Chicago, que es un musical sobre juicio también, justamente, basado en una obra de teatro musical, que si la pueden ir a ver al teatro es buenísima, vayan a verla. Y la película también es muy buena. No sé si para ganar un Oscar, pero es muy buena. Y está muy bien la dupla musical, vida real, musical, universo ficticio, fantástico, el musical, universo más realista de la vida cotidiana. Esa película hace un mashup muy bueno. Una mezcla muy buena. Joker no. Joker nunca utiliza la música y sus canciones para avanzar la historia de alguna manera interesante. De hecho a veces no se entiende si realmente están cantando en el marco de la ficción, en la diégesis. La diégesis es lo que está dentro del rectángulo de la pantalla. Ya, todo lo que pasa dentro es la diégesis. Así que si hay una canción que los personajes están escuchando dentro de la diégesis, es una canción que existe en ese universo. Y la música que está fuera de la diégesis, como también la voz en off, es parte de otra cosa. Y los personajes no la escuchan. Y acá no queda muy claro si la música ocurre en la cabeza de los tipos. A veces sí, y a veces no. Y a veces están cantando ellos. Es raro. Es una elección pobre. O una mala elección. O una no elección de cuál va a ser la lógica de la música. Y aparte no le aporta nada. Película en sí no la mejora. No colabora con el guión. No colabora para dar información. Demasiado. Es información muy básica. Y aparte al público, al Joker, no le gustan los musicales en general. Es así. Los musicales son resistidos por buena parte de la población. Y el Joker no es el público. Por más que tengas a Lady Gaga. Puedes poner a Lady Gaga como Harley Quinn y que cante un tema en algún momento de la peli. No está mal. Pero no lo harás a un musical. Porque no pega. Y aparte, Joaquin Phoenix no es que canta genial. Y ese al final del día es el fracaso de esta película. No entender cuál es el público que quiere ver esto. Y cómo lo explicamos. ¿Qué quería el público con una secuela si quería una secuela? Bueno, construir sobre la original. Construir sobre el personaje del Joker. Queríamos ver más sobre Joker. Y esta película es todo Arthur Fleck. Excepto dos secuencias. En dos secuencias vemos al Joker. Nada más. Aparece en fragmentos musicales. Pero es como que es todo fantasía. Así que es lo mismo. Y en la vida real se disfraza el Joker dos veces. Que es en realidad muy parecida. Es una escena con la otra. Así que poco lo mismo y es en el juicio. Y listo. Y no hace nada Jokeresco. Es casi la antítesis de la película de The Batman. La del 2022. Donde es casi todo Batman. Y tiene poco Bruce Wayne. Y esta es casi todo Arthur Fleck. Y tiene casi nada Joker. Yo creo que tuvieron miedo. El director, guionistas y demás. La productora. Tuvieron miedo de sacar una película como Joker. La primera. Era en un año electoral como este. Donde los demócratas y los republicanos están peleando. Los conservadores. Los progres. Etcétera. Y Joker en realidad. El público mayoritario de Joker. No es progre. Pero Warner sí. Y estos actores. Estos directores. Lo son. Y todos apoyan a un candidato. Y yo creo que eso influye mucho. En todo esto. Porque si sacaba una película como Joker. En el 2024. Con los ánimos caldeados. Como están ahora. Hubiera sido un boost. Para un lado político. Pueden decirme tonto. Pueden no creer en lo que digo. Pero tiene mucha influencia todo esto en Hollywood. Importa muchísimo la visión política en Hollywood. Así que no se animaron. No es lo que quieren ver los fans. Si a ustedes les gustó la primera película. Y les gusta el personaje. Acá no está. Lamentablemente acá no está. Generalmente en la primera peli. Es cuando el personaje tarda en ponerse el traje. O el disfraz. O maquillarse. Y ya la secuela. Tenemos mucho más de eso. Pero esto es al opuesto. O sea. Hay mucho menos acá de Joker. Que en la primera peli. Y es todo en Arkham. Y es toda la relación esta. Que no va a ninguna parte. Porque se termina y se resuelve en dos minutos. Nada. Y bueno. Y vamos al final. Y el final de vuelta. Doblemente spoiler. Pero igual es muy anticipable el final de la peli. A medida que vas acercándote. Decís. Ok. Va a pasar esto. Y va a pasar de esta manera. Con este otro personaje. Que es que lo matan. Arthur. Al final. Y en un punto. Siento que es esto. Decir. Bueno. Y no va a haber más. No va a haber Joker 3. Y por un lado mejor. Porque no la va a haber. Porque la película está haciendo un fracaso. En todo aspecto. No van a ir a ganar los premios que querían ganar. Nadie se luce. Joaquin Phoenix parece estar aburridísimo en la historia. Lady Gaga parece estar aburrida. O no saber qué tiene que hacer exactamente. Y el director parece desinspirado en todo momento. La historia es floja. Y no vale la pena. No es tan mala. Como algunos dicen. Capaz que si vas con las expectativas por el subsuelo. No te parece terrible. Y capaz que si vas con expectativas altas. Es la peor mierda del año. Y eso lo puedo entender. Todo es sobre expectativas. Yo fui con muy muy bajas expectativas. Por eso no me pareció terrible. 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 Pero no me gustó para nada. Si iba con las expectativas altas. Y no hubiera sido el peor vagón de mierda de la historia. Y antes de terminar con esto. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál es su Joker favorito del live action? O sea de acción en vivo. Pero vale decir el de Mark Hamill. Solamente que el de Mark Hamill es como el mejor. El de la serie animada. Pero sacando ese. Con actores reales. ¿Cuál es su Joker preferido y por qué? Dejenme en los comentarios. Muchas gracias a todos por haber visto el video. Muchas gracias a los miembros del canal. Por seguir acompañándonos. Y ser cada vez más. Lo que siento se resume en una palabra. Mil gracias. Dos mil gracias. Muchas gracias a mi amigo Ale Vitali. Por ayudarme con música original. Y les recomiendo la review del primer episodio de Pingüino. Para hacer Joker y Pingüino. Que si así estuvo bueno. Así que nos estaremos viendo con el próximo video. Corte. Dos mil gracias a todos. Salmo élай. Gracias.